Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo estoy súper emocionada porque ahora sí llegó el tenor del alma. Mario Monge, ¿cómo está? ¡Ay, muy bien! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy padre, muy padre, muy padre. Con mucho gusto de venir a tu programa, de estar con una persona tan joven, porque estás muy jovencita. Dije yo, ah, caray, ¿me recibieron de Japón o de dónde me recibieron? Ya me dijo que parezco heisha. Sí, heisha, exactamente. No, no, de veras, me da mucho gusto estar aquí contigo. Me dicen que sí, nos vamos a tardar un poquito en todo, en todo lo que es este tramo de entrevista y demás. Y claro, me está pidiendo que cante, yo con mucho gusto voy a cantar para todo tu público. Muchas gracias. Para mi público también, para toda la gente que está aquí en el estudio. Que tengan la primicia ahora sí para que se queden hasta el final a escucharlo. Claro, exacto, claro, por supuesto. Pues bueno, estamos muy emocionados porque este 10 de marzo se estrena Mi Ciudad, ¿verdad? Un tema que nos podría contar más acerca de eso. Eso exactamente, fíjate, te fuiste al punto. Mi Ciudad es el tema que se va a estrenar ahora en todos los medios del país, en México. Sale Mi Ciudad, pero la característica o lo que va a ser la diferencia, y mucha diferencia, es que sale con 110 músicos y con un arreglo del magistral, el maestro Eugenio Tuzén, que fue el primer diacista de este país. Él, en este disco que estamos sacando, es la obra cumbre del maestro Tuzén y la obra cumbre mía. En este disco que estamos sacando, el maestro Tuzén dirige, produce, toca y arregla, es arreglista de todo. Entonces, antes de que él muriera, dos meses antes, quedó el disco, lo escuchó, lo disfrutó, y pues quedamos muy satisfechos. Pero yo me quedé muy comprometido a que el disco, si había de salir, tenía que salir en el nivel al que ese disco correspondía y pertenece. Entonces, se tardaron unos años, pero ya llegó el momento y, bueno, estoy contentísimo porque lo han recibido en México magistralmente, maravillosamente. La gente que conoce del medio lo quiere llevar a la luna, este disco. Dicen ellos que este disco es un disco unicornio. ¿Por qué unicornio? Porque es un disco de fábula. O sea, ya no existen producciones tan grandes. Luis Miguel en toda su vida ha hecho una producción de este nivel, por ejemplo. Y, bueno, pues hay que ver que los arreglos son magistrales. Claro. Estás hablando de una orquestona. Y, bueno, las canciones, pues las canciones son canciones de Latinoamérica. Estoy cantando 15 canciones, de las cuales 13 son de 13 países diferentes. Entre ellos Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, en fin, todo lo que es Latinoamérica. Y pocas veces se había consolidado un disco que se hiciera para que se hermanara a través de la música, fíjate, y del romanticismo y el canto, la música, se hermanaran los países, ¿no?, en una obra musical. Así que estoy muy contento porque, pues voy a presentar algo que yo creo tiene más de 50 años de no aparecer, ¿no? A aparecer, claro. Y, bueno, vámonos un poquito por partes. Ya nos contó ahora sí todo para que estén al pendiente de este próximo sencillo. ¿Qué te contaron? Pero, bueno, yo ya investigué también y vi el nombre de mi ciudad. Retomamos un poco que, bueno, es una, por así decirlo, un retomo de ciudades, ¿verdad?, de países, Chile, Paraguay. ¿Qué es? Pero, ¿cuál es la razón o el motivo del nombre de mi ciudad en este tema? Que es el que está próximo, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues, acuérdate, yo soy mexicano y yo estoy cantando primero para mi patria. Y, entonces, mi ciudad se refiere a la Ciudad de México. Pues, eso es lógico. Yo nací en Monterrey, pero como en México no hay dos. Y te lo digo porque yo he vivido en Europa, he vivido en muchas partes y, de veras, te lo digo, no hay dos. Como en México no hay dos. No, y las personas, la calidez de las personas. Es otra cosa. Y otra cosa más que tenemos. Tenemos muchas muy buenas voces y tenemos muy buenos compositores. Tenemos una música sensacional y una música vernácula. Pues, somos los primeros, ¿no? Claro. Si hay mucho talento y aquí el ejemplo, claro que sí. Bueno, vamos a retomar un poco acerca de cómo fue juntar tanto talento, más de 100 músicos en escena, por así decirlo. Mira, te voy a contar algo que ya no se hace. Y en las producciones discográficas, para empezar, ya no se invierte tanto dinero en una producción discográfica. Número uno. Número dos, dejó un vacío muy grande Eugenio Tuzén. Ahorita no sé quién sea, pero así arreglista de un nivel como Tuzén. Creo que ahorita realmente no ha habido un sustituto o un reemplazo. Así como ves a Vicente Fernández, ¿verdad? Que dices, oye, ¿qué reemplazo hay de Vicente? No, pues sigue el camino de su hijo. Pero el nivel de cómo cantaba Vicente y lo que hizo y lo que logró, pues va a estar muy difícil. O sea, hay cosas que no, ¿no? Así también en lo popular José José. Creo que, pues, a pesar de que han salido cantantes buenos y todo, pero como que ese tipo de talento se da cada 25 años, cada 30 años en un país. Pero lo que te quiero decir es que me tocó a mí grabar el disco en estudio, pero toda la orquesta, vas a dar cuenta aquí, como estamos aquí, y toda la orquesta grabó junta. O sea, no fue de que primero los violins, primero, y luego las violas, y luego los cellos, y luego los... No, 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 no. Eso es lo que se hace hoy. Este, no, y grabaron todos juntos, toda la orquesta, con el director de orquesta incluso. Y ya que se grabó todo con la orquesta, entonces yo después ya le puse la voz, ¿no? Y al maestro Tuzén le puso el piano. Este, me emociona mucho porque yo le dije al maestro Tuzén, el maestro Tuzén era muy bohemio, le encantaba mucho el vino tinto, y a mí me encanta el coñac, aún actualmente me gusta mucho el coñac. Y yo le dije, maestro, yo necesito una botella de coñac para poder grabar el disco. Y me trajo una botella de coñac, el más fino que te puedes imaginar. La botella valía, en esa época valía dos mil, quinientos pesos la botella. Ahorita debe valir como cinco mil. Pero lo que voy es, el disco lo grabé, este, echándome unos traguitos con el maestro Tuzén, este, de, de, de coñac. Lo que tomaba Caruso, pues era coñac, precisamente, con agua, agua normal. Y bueno, como repite usted, actualmente la música, que si graban unos, graban el otro, y luego ahora lo juntan. Pero bueno, ¿cuál fue el reto más grande en el estudio, por así decirlo, grabar en conjunto? Lo que pasa es que yo no grabé con la orquesta, yo sí, yo sí grabé, o sea, grabé a parte de la orquesta. Lo difícil es tener un estudio en donde te quepa la orquesta para empezar. Para empezar. Luego necesitas un ingenierazo de grabación, en este caso fue Switalsky, que es muy conocido y es un ingeniero de grabación sensacional, muy amigo de Eugenio Tuzén. Y luego el director, que fue el que convocó a toda la orquesta. Sabes que la Filarmónica de las Américas es el resultado de todos los músicos más importantes de cada sección de diferentes orquestas, se conjuntan en un año, una vez al año, y forman lo que se llama la Filarmónica de las Américas. Pues esa Filarmónica es con la que yo grabé este disco. Así que traigo los discos más... Sí, lo mejor. Ahora sí, que como dicen los jóvenes, los más chidos músicos... Los más cool. Está hecho, sí, de veras que sí. Claro, sí, 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 cómo no. Así es, y las canciones que estoy cantando, pues son las canciones más icónicas de cada país. Cuando tengo más icónicas es después del himno nacional, por ejemplo, para Venezuela, pues es Alma Llanera. Alma Llanera es... Nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas. Y del sol, y del sol. Bueno, esa canción... ¡Bravo yo, bravo! Esa canción, esa canción, pues se cuenta que es el segundo himno de... ¿Venezuela? De Venezuela. Y así como es esta... Gracias a la vida, que me has dado tanto, que es de Chile. Entonces, grabé estas canciones que son tan icónicas de cada país y que son muy famosas en cada país. O sea, es como si te dijera México lindo y querido en México, ¿no? Los himnos no himnos, ¿no? Sí. Casi, casi. Sí, pues sí, o sea, o Cielito lindo en México, ¿no? Que pues lo cantas hasta en el estadio, ¿no? Toda una obra de arte. Una obra de arte, que es muy simple porque la letra de Cielito lindo, pues no tiene gran ciencia, ¿no? No, pero la voz es el pincel, por así decirlo. El pincel, claro, por supuesto. Excelente. Y bueno, lanza primero mi ciudad y más adelante, ¿en cuánto tiempo van a salir el resto? Ellos piensan sacar, y cuando digo ellos, me refiero a mi agencia de marketing, ellos quieren sacar un tema por mes. Yo creo que va a ser por cinco o seis meses y ahí ya sale ahora sí toda la producción discográfica. Excelente, para que estén al pendiente de los próximos... Claro, en mis, este, no sé si está por ahí, Dorian, para que le pasen las redes. Excelente, igual aquí las dejamos para que lo vean así. Sí, las redes, ahí van a estar, las van a poner ahorita, pero está Mario Monge Artista o Mario Monge Tenor, ahí me pueden encontrar todo lo que, en la web y en la no web, en YouTube y guau, guau, guau. O sea, como digo yo, guau, guau, guau. Este, ¿qué? A ver, dime, dime, dime ellos. ¿Para las plataformas? En las plataformas digitales todas, Mario Monge. Y en Instagram como Tenor Mario Monge. Y en Instagram como Tenor Mario Monge. Ok, ya está. Excelente, para que lo vayan a seguir, digo, canciones y música, sí, que es lo que quería platicar, cambiando un poco de tema, de las generaciones ahorita, la música, género. Mira, te voy a decir algo, ustedes lo saben, ustedes, qué mejor ustedes los jóvenes, ahorita lo que toman en cuenta las disqueras mismas, que ya la industria discográfica está muy perdida, pero lo que toman en cuenta es cuántos likes tienes, cuántas reproducciones tienes en las redes. Los seguidores y todo eso. Los seguidores, yo estaba hablando con otra persona que me entrevistó y decía, pues sí, pero usted tiene 35 años y usted es una persona ya con una posición. De los mejores tenores. Muy privilegiada dentro de la industria. Y le dije, te lo agradezco mucho. Me dice, ¿cuántos años lleva usted de carrera? 35. Dice, pues quiero ver toda esa gente que ahorita está saliendo en 35 años, a veces ya es en la mitad de lo que usted ha hecho. Claro, sí, sí, sí. Entonces, muchas veces no es los likes que te ponen. A mí me ha tocado cantar para el Papa Juan Pablo II, me ha tocado cantar para Messi en el estadio, me ha tocado cantar para Ronaldinho. Entonces, me ha tocado cantar para la Organización Mundial por la Paz, me ha tocado cantar para esta de los países, la de los, sí, los países americanos. Sí, no, sí, toda una trayectoria de admirar. De la ONU. De la ONU, sí, exactamente. Entonces, pues me ha tocado muchas cosas en mi vida. O sea, me ha tocado que me acompaña Mario Ruiz Armengol, pues te estoy hablando de Eugenio Dusen, que es precisamente el que reemplazó a don Mario Ruiz Armengol, para mí es Eugenio Dusen. Entonces, me ha tocado tener una amistad muy padre, muy cercana a José José Pavarotti, pues fue mi maestro, así que pues, ¿qué te puedo decir? En la escuela, en la escuela. Claro, claro, y deja tú el privilegio de ser el único mexicano que heredó la técnica vocal de él, pues me obliga a yo tener que compartirlo con los jóvenes, ¿no? Y eso es lo que estoy empezando a hacer, ya compartir la técnica vocal que yo aprendí en Italia. Excelente, ¿y alguna recomendación para los chicos que estén interesados en este mundo, digo, que es todo un arte? Claro, pues para los que estén interesados, déjenme decirles, señores, si quieren recuperar verdaderamente la posición que tiene el arte musical en México, pónganse a estudiar, pónganse a estudiar. O sea, esto no es de hacer una carrera, no es de un golpe de suerte y se acabó, no es así. Si quieres tener una carrera, la debes mantener. Es como el matrimonio, digo, está muy padre y quieres mucho a tu mujer y te gusta mucho, pero entras y a la hora de estar conviviendo dices, ay, hijo de supa, poder mantenerlo, bueno, pues es lo mismo. Es lo mismo, y es lo mismo mantener un hijo también, o sea, se necesita compromiso, se necesita disciplina, se necesitan años y humildad. Esto lo quiero recalcar muchísimo. ¿Por qué digo humildad? Porque humildad significa que realmente admito y acepto aprender. Claro, y los errores también. Sí, porque la gente piensa, aún y más los jóvenes, creen que el mundo es de ellos y, pues bueno, pues le dan para adelante, ¿no? Y no importa, y le entra la droga, y no importa, y le entra el chupe, y no importa, y, o sea, y cuando menos te das cuenta, pues resulta que los chavitos, y no quiero decir nombres, pero pues hay chavitos gruperos nuevos que ganan mucha lana ahorita, pero pues se están haciendo de su vida un papalote, y pues no va a terminar bien eso. Con las ganancias en vez de hacer causas buenas. Entonces, sí hay talentos, porque siempre ha sobrado talentos en México, pero lo que no sobra es gente que sea estudiada, preparada. Y a mí me gustaría ver más gente preparada en todos los ámbitos del arte. Claro, sí, sí, sí. La verdad que sí. Ahora, hay que quitarse los mitos de que lo comercial no va con lo popular o lo... Yo, yo, hace tres años canté, fíjate, canté con los guardianes del amor, con liberación, con los humildes, y yo soy un tenor, o sea, y tengo la carrera que tengo, pero canté con ellos, a mí no me quita un pelo que yo cante con esa gente. Pavarotti cantaba, hacía Pavarotti and Friends y cantaba con, pues, con todo el mundo. Llegó a cantar con esta María Carrey, cantó con esta Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, cantó con muchas gentes. Experimentó muchos géneros. Muchos géneros, y eso es lo que yo he estado haciendo, y lo hago desde las grutas. Otro, en otro concierto canté con los claxons, en otro hice con los, con Alberto Castro y con Arturo Castro. Y así, y voy a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque también hay que buscar el mix, el mix en el sentido de que hay que conjuntar, no está peleada una cosa con la otra. Sí, claro, y experimentar y aprender cosas nuevas, ¿no? Por supuesto, y promover también la ópera, bueno, en el caso mío, como lo hizo Pavarotti, promoverla en lo popular, la gente tiene que tener acceso a la ópera. La gente piensa que para ir a ver la ópera tiene que irse a Bellas Artes y pagar un boleto caro y todo ese rollo, no, 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 vamos a llevárselas a nosotros, es más, vamos a llevárselas a la calle, si es necesario. Claro. Claro, sí, sí, sí. Claro, cuántos conciertos no hay abiertos, gruperos y demás, ¿por qué no hacer algo que tenga que ver con el tema y cantarlo con los gruperos? Como yo les digo a ellos, de hecho, eso fue lo que pasó, ellos cantaron una canción mía que yo compongo porque yo soy compositor, hay temas míos que han estado en las telenovelas de Televisa y yo canto un tema de ellos también, sí, claro, por supuesto, hay que hacer eso. Y otra cosa más que tengo que también soy escritor, escribo libros. Ah, excelente, ¿y cómo va ese ámbito, ese lado? En los libros estoy, bueno, los cinco libros han salido a nivel nacional en las tiendas más importantes del mercado, como son Sambors, Gandhi y demás. Tengo varios libros, uno de ellos se llama Psicoterapia Aurea, yo aprendí, yo soy psicólogo clínico y soy el fundador de un movimiento que se llama Psicoterapia Aurea, que es una forma de sanación muy padre, que está fundamentada en que las emociones son el origen de las enfermedades, las emociones negativas. Negativas, claro, que ese es todo un tema, ¿verdad? Es un temota, no, pues no me la acabo ahí. No, 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 y la verdad es muy interesante porque en nuestro día a día uno piensa que va como si nada, ¿no? Pero al final de cuentas nuestras emociones se reflejan. El odio, son cuatro, es la tasa de emociones negativas que hacen que tú te enfermes, son cuatro emociones básicamente. Odio, resentimiento, miedo y coraje, o ira. El odio te lleva a padecer de cánceres, de sidas, de una serie de cosas. Claro. El resentimiento te lleva a la desilusión y este te lleva a la depresión. La ira te lleva a que todo se te inflame. Entonces, todas las enfermedades terminadas en itis, colitis, sinusitis y todo lo que es itis es inflamación y todo tiene que ver con coraje. Coraje es todo. Y el miedo pues tiene que ver con todo lo que te paraliza. Entonces, todas las parálisis que tienes provienen del miedo. ¿Cómo se llama su libro? Psicoterapia Aurea es uno. Para que lo vayan a buscar porque es muy interesante el tema. Tengo otro que se llama Psicoterapia Aurea, tengo otro que se llama El mensaje del Cristo y estoy, ahorita tengo uno que se está cocinando que ya salió del, ahora sí que del horno, que se llama El báculo de Dios. Donde voy a explicar el poder que tiene la garganta y la palabra. Qué mejor que un cantante, no hablar del tema. Sí, sí, sí. Porque la palabra puede cambiarte tu realidad y el cantar es orar dos veces, eso es muy importante. Y no lo saben los cantantes. El poder de la palabra y lo que transmite uno, ¿no? Así es, no, y lo que puedes cambiar a través de la palabra. Claro, a todas las personas que escuchan. Sí, porque si tú dices, pues voy a buscar trabajo, pues síguele buscando. No dijiste voy a encontrar trabajo. Claro, voy a encontrar trabajo. Y tal trabajo, claro. Pues quiero una, quiero una pareja que sea para mí. ¿Qué crees que te van a traer? Una pareja. Una pareja. O sea, dos personas que van a estar contigo. Porque así lo pediste. Ay, qué fuerte. Quiero una pareja para mí. No dijiste, quiero un pelado que sea para mí. No, y hasta especificarlo. Dijiste, quiero una pareja. No sé si me estoy explicando. No, claro. Sí, lo voy a aplicar, eh, lo voy a aplicar. No, 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 nada más. No, lo que les quiero hacer ver es la importancia de las palabras. Claro. El canto, el canto es, fíjate, antes que la música, pues fue el verbo, como dice la Biblia, ¿no? Primero era la palabra. Y el verbo era Dios. Entonces, es muy importante lo que narras. Acuérdate que cantar es una historia que estás contando, pero a través del canto. De la música. Claro. Entonces, es muy importante qué estás transmitiendo. Por eso me llaman el tenor del alma, porque yo me fijo mucho en lo que voy a cantar, en lo que transmito, en lo que estoy diciendo. Claro, pues bueno, ya conocimos otra parte, otra cara, por así decirlo, de la vida personal de lo que es. Sí, gracias. Y muchísimas gracias por compartirnos sobre todo esto, que es muy importante tener en cuenta lo que escuchamos, ¿verdad? Que es lo que estamos transmitiendo al final de cuentas. Es que no nos escuchamos a nosotros. No, y luego lo que escuchamos aparte, ay, no, ¿verdad? No te digo quiero una pareja para mí, pues te traen una pareja, dos personas. No, qué barbaridad. Por eso hay que estudiar nuestras emociones y para que vayan a buscar también sus libros que, bueno, nos hace falta. Nos hace falta a todos. Claro, claro. Pues bueno, amigos, próximamente 10 de marzo no se pierdan mi ciudad, que es parte de Latinoamericano. Exacto. Latinoamericano, ahí me traigo. Latinoamericano se llama el disco, sí, latinoamericano. Y más adelante, esperen los próximos sencillos, pero no se va a ir sin antes deleitarnos y ustedes se quieran hacer presentes. Por supuesto que sí, que venga el maestro Góngora, porque él es el que, ¿sabes qué? El maestro Abraham Góngora es mi director musical y él estuvo presente en la grabación. Cuando estuve en la grabación en México, en la grabación de este disco de Tuzén y mío, yo dije, ¿para qué está este aquí? Pues, ¿qué tiene que ver él? Y nunca supe, hasta ahora, ya supe por qué estuvo él presente. La importancia y el apoyo. Al estar ausente, Eugenio Tuzén, pues, el que me va a acompañar es él, el maestro Góngora, que ha sido, además, casi por 35 años, ha sido mi director musical. Así que, claro, con mucho gusto. Pues, bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes y a ustedes por acompañarnos. Sí, déjame pasar para... Y adelante. Gracias. 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 Gracias.